¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Black Ops 3, bienvenidos a otro challenge, otro reto Esta vez nuestro compañero Malar Superior Super nos ha dejado el siguiente reto Usa la L4 Sieg, esa ya me va bien, que es una de las armas nuevas y quería traerla al canal y no sabía cómo Así que con este reto me viene al pelo Salir en positivo en una partida de contra todos, ahí te has pasado compañero Ventajas carroñero, sexto sentido y la que queda, la que gustes Solo puedes usar aturdidoras, nada de letales, es fácil el reto, espero que lo pienses Pues me lo he pensado y lo voy a subir al canal Vamos a ver cómo nos sale este reto, la verdad que con la L4 Sieg me va a costar Me va a costar lo suyo básicamente porque la he estado probando contra bots y apenas deja carroñero Cuando matas a alguien no suele dejar carroñero y eso es una putada Así que, bueno, vamos a intentarlo y a ver si quedamos en positivo ¡Vamos a ello! Y bien chavales, bienvenidos al mapa de Stronghold Vamos a jugar con la L4 Sieg, tengo un tío a la izquierda Vamos a intentar matarlo Aquí arriba ¡Obre, compañero! Así me gusta que te quedes quieto, que el primero esté quieto ¿Veis? No ha dejado carroñero Que el primero esté quieto, está bastante guay Había un tío aquí, cuidado, cuidado, cuidado ¿Te la llevas? Vale, me parece que se están peleando ahí Míralo, míralo, míralo Pero es que tengo una bala, eso es lo malo Que se peguen ellos ¡No! ¡A mí no! ¡Me cago en la madre que lo parió! Dios, que se peguen entre ellos, tío Y me dejen a mí en paz y tranquilo, viviendo tranquilo Tengo un tío aquí justo a la izquierda ¿Apañero? ¡Hombre! ¡Uh! Menos mal que lo he matado Vale, de momento vamos en positivo, empate 2 a 2 Vamos a intentar quedar, por lo menos, empate Que llevo un rato ya intentándolo Madre mía, y cuesta, eh Porque mata de 2 misiles Y te quedas sin balas en nada Y más si este tío te explota de esa manera Madre mía Vale, vale, ahora tenemos que matar a 2 Para poder quedar en positivo Tenemos que poder matar a 2, cuidado Vale, compañero Gracias por tu muerte Cogemos este carroñero Me voy a tumbar aquí detrás Vamos a recargar Madre mía, chavales Buah, es que es difícil, eh Ahora tengo que matar a otro Sería lo suyo Y no morir Vamos A ver, empate 4 O matarlo y me da igual que, como Compañero, muere, muere, muere ¡No! Me cago en la leche, tío Es que es muy difícil, eh Intentarlo Intentarlo, es que es súper Ahí tenéis que pillar los 2 No me jodas, tío Ni me apisto Vamos ¡No! Imagino que a puños También funciona, ¿no? También vale Venga, va, 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 va Asoma Tío, es que Te mueves Aparte de que te mueves muy lento Disparas muy lento Tienes que matar de 2 misiles Y te quedan 2 Yo suelo tirarlos todos Por si fallo alguno Y no te dan carroñero Vale, a ese tío Me podría haber ahorrado una bala Vale, vamos a recargar ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Carroñero ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿No me das? Vale Y tú también ¡Ja, ja, 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 ja! Habéis pillado, compañero ¡Cuidado! No, tío No me jodas Vale 8-7 Vamos en positivo Tengo Puedo morir hasta 2 veces y todo, ¿eh? Venga, va, 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 va Vale, están aquí en la izquierda Esta es la mejor zona, yo creo, ¿eh? Vale, tenemos palas de sobras Esta es la mejor zona, yo creo, ¿eh? Venga Y es que Ahí, 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 ahí Vamos, compañero Muere, compañero No me veas ¡Vamos! ¡Oh! Tío, me hubiese ido de 2 ya, ¿eh? Si hubiese cogido otras balas Es que eso es lo malo, lo que os digo Recarga súper lento Dispara súper lento Encima mataste 2 Balas Este tío me ha visto Ven aquí, me quedo una bala Si le enchufo en los pies Lo mismo lo mato, ¿eh? Vamos Y encima si estoy, si no, A-V ¡No! ¡No! Me cago en la leche, tío Me cago en la leche ¡Joder! ¡Qué difícil es, tío! Es que... ¡No! ¡Joder! Menos mal que tenía dos muertes de... De prueba Vamos, vamos, vamos De prueba, digo yo No sé ni lo que digo ya Vale, 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 vale No tengo balas No tengo balas No tengo balas ¡No, no! ¡11-11! Bueno, positivo de momento Vamos Ni hemos muerto... No hemos muerto más de lo que... Y me mato yo, tío No hemos muerto más de lo que hemos matado Eso lo vamos a dar como positivo Porque si no, esto es imposible Vale, tengo el blindaje Vamos a intentar aprovecharlo en la mejor... En la mejor de las situaciones Vale, por aquí hay un tío Vamos No te escapes Quiero asegurar la kill Vale, aseguramos Vamos a intentar recargar... Encima UAV, tío Vamos a intentar recargar aquí ¡No! Vale, vale, vale Venga, va, 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 va ¡Cuidado! El blindaje ¡Pero cae ya de una puta vez! Vale, vale, vale Lo hemos matado ¡No! ¡No! Vamos, me huyo Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Fuera de aquí Ahora sí ¡No! Tío, tío No le doy ni una bala ¡Salta! Me cago en la leche Que lo parió ¡Joder! Lo ha parido una leche O sea, ha cogido la leche del Mercadona Y lo ha parido Venga, va, 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 va Compañeros Venga ¡Pero tío! ¡Muere de una puta vez! ¡Joder! No me jodas, tío No me jodas ¡Pilla! Vale, perfecto Era perfecta Esta, esta tenía que hacerla Cuidado ¡No! 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 Vale, tengo una a la izquierda ¡Ah! Me mata, tío ¡Me mata, tío! ¡Me mata! Venga, va, va Vale, muerto No tiene carroñero Si es que lo que os digo, tío Es súper difícil Cuidado ¡Pues toma! En la cara, hombre Vale, recargamos Tenemos carroñero Cuidado, viene el tío Es que recarga súper lento ¡Vamos! 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 ¡Joder! No tengo balas, tío No tengo balas ¡No! No sé ni lo que hago ya ¡Salta, joder! ¡Salta! ¡No! ¿Pero qué coño estabas haciendo, tío? 18, 18 Vamos, vamos 18, 18, 18, 18, 19 Ahora no me acuerdo ¡No! ¡No, no, no, no! Viene por la espalda ¡Vamos! ¿Ven? ¡Vamos! ¡18, 18! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Me cago en la leche Lo que me ha costado Llevo como una hora y media O dos horas Grabando esta mierda, tío ¡Por fin, tío! ¡Por fin! ¡Joder! ¡Madre mía lo que cuesta, chavales! Cuesta muchísimo Bueno, positivo Proporción de 1 Con la L4 SEG Si pensáis que es fácil Intentadlo, chavales Intentadlo ¡Vos, me! Es que Estoy hasta mareado, chicos Y bueno, chavales Este es el reto De los retos que más me ha costado sacarme Y nada Espero que os haya gustado Que os hayáis reído un rato 18, 18 Y nada, chavales Like y favoritos se agradecen un montón Suscríbete si no lo estás Deja tu reto aquí en la descripción Y nos vemos en el próximo gameplay ¡Chao, chao!